Simplemente Para Luzco, Duque, Guiabamba, Puerto Manolavo y Bolivia Para toda mi gente linda, de todo el Perú Vico y su grupo, Caricia Oh, Beto Muñoz y Raúl Travesaño Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Sola estará recordando este amor Que el tiempo nos puede borrar Sola estará recordando este amor Que el tiempo nos puede borrar Llorando está un sol Vamos a ser el vecino Y Ricardo Sánchez Para Líbal Arandia Y tu hermano Chachi La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el temor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el temor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora aún estarán recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora aún estarán recordando el amor Y ahora aún estarán recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora aún estarán recordando el amor